¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Este... había varios problemas, ¿no? Que han ido solucionando, pero este ha sido como el más gordo, para así decirlo, el mayor preocupante de los errores que ha tenido, ¿no? Como ya sabéis, Pokémon GO no es una aplicación perfecta, se lanzan actualizaciones cada 2x3, los teléfonos cambian, la tecnología, entonces es de lo más normal, ¿no? Que hayan algunos errores, y bueno, pues algunos jugadores han experimentado un error bastante molesto, ¿eh? Os lo puedo comentar porque a mí me ha pasado. Pokémon GO, ya sabéis, se ha actualizado recientemente para incluir un nuevo modo, el de las incursiones, un nuevo modo muy entretenido, que ha ido trayendo, pues, mucha polémica, desde que se anunció al haber estado restringida a un público muy exquisito. Y aquí recordemos que solo en jugadores, al principio, solo los jugadores de nivel 35 en adelante eran capaces de acceder a ellos y experimentar el combate contra los poderosos Pokémon que nos permite el juego. Cosa que ahora ya está más al alcance de todos, ya que ellos tienen un nivel muy bajito, como ya habéis visto en las imágenes de Twitter, pues, estamos a los niveles más bajitos y ahora ya tenemos más incursiones para todos. Pero bueno, era normal porque ya habían lanzado diciendo, hay muy poca gente y que está mejor en ese nivel, vamos a lanzarlo para que lo prueben y si es funcional lo ponemos para todos. Pero bueno, era de los más normal que hicieran esas cosas para ir probando si funcionan o no, para quitarlas, desactivarlas o mejorarlas. Sin embargo, pues, no todo son buenas noticias. Con la llegada de esta nueva actualización, se han pasado por alto algunos detalles en la programación. Es bastante obvio, ¿no? Y algunos jugadores, pues, están experimentando un fallo bastante importante. Actualmente, las incursiones llevan a cabo los clásicos gimnasios Pokémon. Cada cierto tiempo, los gimnasios pasarán de su función de incursión al clásico estilo de gimnasio. Puede ocurrir que durante esta fase, al intentar defender un gimnasio, es posible que notemos un error que provoca que nuestro Pokémon desaparezca. Este, aunque nuestro Pokémon aparezca como que está defendiendo al gimnasio, pues, ha desaparecido, ¿no? Los jugadores que están indicando este pequeño problema han indicado dos circunstancias por las que se puede ver. Y es que pueden recibir una notificación de error alertándome de que algo no ha ido bien durante el proceso de envío, o no notar nada hasta que intentes ver que tu Pokémon ya lo está defendiendo el gimnasio. Pese a esto, lamento informar, por así decir, que este Pokémon desaparecerá para siempre, no se puede recuperar. Parece ser que por alguna causa no llega a completarse el proceso de envío del Pokémon tras haberse enviado, y esto provoca, pues, ese problema, ¿no? Este problema, que se queda como en el medio de la conexión, y si la conexión da error, pues, perdemos el Pokémon que está en la conexión, ¿no? Igual que cuando antes, en las consolas antiguas, intentabais clonar, y era lo que pasaba, ¿no? Que si apagabas muy pronto o muy tarde, o le clonabas bien, o clonabas el que no era, o perdías los dos. Que mayormente, en las consolas antiguas, se podía hacer los que eran la de muy color, y la Poké, las primeras que hubo, que eran con el cable, y era físico, y era muy divertido hacer eso. Os puedo decir que este problema trae de cabeza a miles de jugadores. Entonces, pues, como es obvio, todos dejamos nuestros mejores Pokémon, no con la intención de aguantar el máximo tiempo en ese gimnasio, y lograr las Pokémonedas que nos da el propio gimnasio. Como dato adicional, os voy a decir que estos jugadores han indicado que, curiosamente, se ha visto afectado a su Pokémon más fuerte. De momento, Niantic no se ha pronunciado sobre el asunto, y queda esperar a la solución de este problemático error. Así que no os preocupéis, que si alguno de vosotros lo está experimentando, no os preocupéis, que ya lo saben. Y bueno, os lo más aseguro que las próximas actualizaciones ya lo estén solucionando, pero bueno, este pequeño error, directamente, ya está más que actual, ya está más que corregido, por así verlo. Porque yo ya he dejado varios Pokémon en los gimnasios, y no he vuelto a dar ningún error. Este error me parece que estaba dando casi a primeros de julio, para el 5 o el 6 de julio empezaba ya a dar este problema mucho. Y bueno, ya sabéis que todas las semanas, pues ya va actualizando el juego, entonces este problema ya está más que solucionado. A mí no me ha vuelto a dar problemas, yo sí he perdido un par de ellos, que eran bastante poderosos. Uno de esos fue un Arcanine, de más de casi 3.000. Me dolió bastante, porque fue el primer Growly que atrapé, y dije, pues como este es el primero que atrapé, quiero subirle a este de nivel, evolucionarle. Pero ya sabes que mi Pokémon favorito es Growly, bueno, y luego Arcanine. Entonces, al ser mi Pokémon favorito, pues dije, tengo casi 3.000 de poder, le voy a poner un gimnasio, y ¿qué pasó? Pues que sin querer le perdí, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Que es un juego que no está perfecto todavía, se sigue desarrollando, y es lo que pasa, ¿no? Es bastante complicado tener una aplicación perfecta, si no realmente luego sería un pelín de aburrida, ¿no? Para así decirlo, si es siempre lo mismo. Entonces, no me alargo nada más, por ahora a mí no me ha vuelto a dar ningún problema, pero si alguno os da algún problema, dejadlo en los comentarios, comunicarse a Nianti, que sigue fallando, por si acaso, ha solucionado el error a medias. Así que nada más, espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre Pokémon GO. Si os ha afectado, pues lo siento mucho, porque yo también he sido afectada por eso, pero bueno, os entiendo perfectamente, es una gran putada, por así decirlo, perdonad por la palabra, ahora, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, es un juego, y lo mejor es divertirse, ¿no? Y disfrutar de él, así que nada más, no me alargo nada más, espero que sigáis disfrutando de este pedazo de juego, de esta pedazo de saga, divertiros que es lo más importante, y nos vemos en los próximos vídeos, ¡hasta luego!